Un hombre lesionado por impacto de bala fue el saldo entre vecinos que tuvieron una acalorada discusión en la comunidad de Santo Domingo Atoyatempan, comunidad de Atlixco. Los primeros reportes indican que un masculino llegó con el herido a bordo de su camioneta y que pidió ayuda en el complejo médico Gonzalo Ruyarronte. Ahí relató que estaba herido porque su vecino le había disparado. La pierna derecha le sangraba y de inmediato le prestaron el servicio. Se sabe que su estado de salud es estable. Los hechos ocurrieron en la calle 18 de marzo cuando Juan Carlos R.B. de 31 años de edad discutía con su vecino de nombre Benjamín E.F. y se enfrentaron de manera verbal. Tras los insultos, Benjamín sacó un arma de fuego y le disparó a Juan Carlos en la pierna derecha. Ambos estaban en la vía pública afuera de sus domicilios. Al ver esto, Benjamín se fue del lugar y otro vecino ayudó a Juan Carlos para trasladarlo en su camioneta, un asilverado, hasta el nosocomio. Hasta el momento no se sabe nada de la persona que hirió a Juan Carlos, por lo tanto siguen las operaciones y las investigaciones al respecto. Para Contextos Noticias, Jessica Ayala. Para Contextos Noticias, Jessica Ayala.